Para evitar cualquier brote de violencia, tráfico de drogas y tráfico de influencias al interior del penalito de esta ciudad durante la noche de ayer miércoles y hasta ya entrada la mañana, se llevó a cabo un operativo, pero esta vez, según dijo el secretario del ayuntamiento Rafael Castro, todo estaba limpio, ni drogas, ni armas, ni nada. Y afortunadamente, pues no hubo saldo blanco, no se encontró más que utensilios de cocina, algunas charolas, algunas sartenes, una parrilla eléctrica, básicamente estuvo muy, muy, el saldo fue blanco. ¿Esa vez no se encontró droga? No, definitivamente no, ni tampoco armas. Y también adelantó que en agosto iniciará la construcción de otra nave dentro de la cárcel pública municipal que albergará a poco más de 180 presos y la construcción de fosas sépticas para evitar que las aguas cenagosas, producto de la fuga que en estos momentos es visible, pueda originar una epidemia de dengue dentro del penalito. La inversión será de cuatro millones y medio de pesos.